Ingenieros, químicos, físicos, biólogos, la nanociencia ha puesto a trabajar juntos especialistas de áreas de conocimiento muy distintas. Hoy sabemos que un material a escala nanométrica tiene propiedades químicas y físicas diferentes que las que tiene a mayor escala y está abierta la puerta a diseñar materiales con aplicaciones únicas. Los materiales a escala nano se caracterizan por tener una proporción muy elevada de superficie en relación al volumen y también por un fenómeno llamado confinamiento cuántico, que se produce cuando el movimiento de los electrones se ve muy restringido. Debido a esto, aumenta la reactividad química y cambia sus propiedades ópticas, electrónicas y magnéticas. Estos materiales se pueden construir de arriba a abajo, fraccionando piezas de materiales más grandes o bien mediante técnicas ascendentes, átomo a átomo o molécula a molécula. Gracias a esto, tenemos en nuestra vida diaria nuevos medicamentos y cosméticos, sensores y tejidos más eficientes que mejoran la industria del consumo, los materiales de construcción o el tratamiento de aguas.